La bancada de Revolución Ciudadana dio a conocer sobre la denuncia que pusieron en Fiscalía en contra de Fausto Murillo, ex consejero del Consejo de la Judicatura, por presunto delito de tráfico de influencias, además de sus supuestos vínculos en el caso Metástase. Señor Murillo, por el reparto, por el presunto reparto que se dio en el juicio político anterior, donde más de 30 cargos se habrían repartido a exasambleístas, como los dijimos, el día del juicio político. Por ejemplo, saltan en la información que tenemos los nombres de Yadira Santi, designada como nueva directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza, en octubre del 2022, hermana del señor Marlon Santi, coordinador de Pachacuti en ese momento, la señora Francesca León, hija del exasambleísta Francisco León, Pablo Pasquel Ruiz, primo del exasambleísta Mario Ruiz. Como lo dijimos el día del juicio político, esto no puede quedar en la impunidad.